Vamos a escuchar una primera parte, una primera parte, de verdad que vale la pena que se sienten allí al otro lado, que se conecten, van a tener unos minutos para que se organicen, para que se preparen para escuchar la siguiente hora, entre doce y media y una y media de la tarde, toda esta historia que empieza a tornarse escabrosa. Aquí uno de los audios, información urgente que presenta Semana Noticias. Yo no, yo no soy un tipo de problema. ¿Por qué hablan? Yo no tengo un poquito de problema, honesto, hue puta. Y a mí donde yo voy, hue puta, el fiscal de la nación, el que sea, me rinde pleitesía. ¿Ya me tienen? Ey, porque yo llego en el fiscal y llego por el grande, ya. Así es. Va a Gallera, llega un presidente de Hugo Uribe, ey, porque sabe que no soy valido. Yo era valido y me llevan allá. No, es solamente eso. Y tú que te deja la luz que tengo que vez pelada. No, 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 no hablo de presidente, pero este es mi hermano. Sí, pero te conoce, pero te conoce. No, 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 no es que me conoce, mi hermano. ahí me acabo de buscar el alcalde de mi par y el gobernador que les ayude a gestionar unos contratos que tienen, una vaina que tienen unos proyectos que tienen a la carta con el presidente y yo le digo, no, mucho gusto y ¿sabes qué le voy a decir? Necesito plata y nada más Aristide Hernández Fernández ya, el único que le voy a pedir yo necesito plata yo necesito plata yo se lo voy a maquinar y se lo voy a pedir al presidente del presidente lo único que le voy a decir la única idea que voy a hacer es que le ponga el nombre a mi padre Amén 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 y hasta el horario el pan de gring Amén diem Amén Amén Amén